1, 2, 3, 4 Ese juguete que en mis manos sostuve Se ha roto y reparado varias veces en el pasado Ese primer amor que tuve aún recuerdo Yo apartaba la mirada para así disimular Yo quisiera saber por qué la vida da golpes así ¿Por qué estuve contigo alguna vez? Yeah Pa, 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 pa Rotando otra vez lejos de recuerdas Que me hicieron daño Aún así aprendí la lección Pa, 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 pa Es hora de dormir Ya tomé mi medicamento para eso Aún así yo siempre vivo soñando Sé que fue malo pero no como lo esperaba Me engañé a mí misma por la culpa de una canción Fue malo intoxicarme de aquella forma Yo apartaba la mirada para así disimular Y los nervios aumentaban porque no los controlaba De los dos hoy quien muerta en mi no está Pa, 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 tu prueba se detendrá Por todos los intereses que el mundo mueve ¿Y qué pasó con la niñez? Con, 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 es curiosidad Como la adolescencia ha llegado temprano Pero en qué momento pasó el tiempo Y no parás Y no parás Las lágrimas de mis mejillas De los dos hoy quien muerta en mi no está Sí, 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 más lejos estoy Porque de ti feliz en mi pasado estás Quizá fui un poco feliz Con, 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 con La puerta toqué en mi cada día Espero el mañana Pues sé que ese día se va a terminar ¡Suscríbete al canal!